A través de los diferentes problemas. El déficit de vivienda para todos los trabajadores y trabajadoras en general ha sido un problema que la revolución boliviana ha atacado de frente. Con la llegada del gobierno del presidente Comandante Chávez, Comandante Supremo, se comenzaron a dar respuestas de carácter estructural a este problema. Parece que fue ayer, eso fue en el año 2010, cuando el Comandante Presidente, de alguna forma u otra, nos invitó como trabajadores y trabajadoras a organizarlas, entendiendo que la organización es la situación fundamental, es el eje de mano que nos va a permitir de alguna u otra forma alcanzar las problemas. Hoy, esto que sucede el día de hoy, es una muestra de ello. Y vamos a ir a solicitar unas palabras del Comandante Presidente cuando nos llamaba a organizarla. Cito. El Comandante decía, debemos ser un gobierno real y verdaderamente realista. Un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. En las palabras y hechos, no puede haber prácticas institucionales, gubernamentales, que contradigan nuestra definición uberista. Primero que nada, no puede haber relaciones que ustedes dan con respecto a los trabajadores dentro de la construcción del nuevo modelo socialista. No es ni el Estado, ni el gobierno, ni el PSU, a quienes les corresponde la organización y dirigir a los trabajadores. Toca a los propios trabajadores asumir esa responsabilidad histórica, clasista, que les pertenece. En estas palabras, el Comandante Presidente, el Comandante Presidente, el Comandante, el Comandante, el Comandante, localizando, a organizar una intención de crear metas y lo ganó el gobierno de los trabajadores. Camaradas, evidentemente, con la llegada de la ejecución del ingeniero Juan Carlos, de los grandes padrón, conseguimos un grupo de trabajadores y trabajadores que tienen un sueño, un sueño específico. Espero que todos tengamos ese sueño, que es adquirir una libertad de vida. Este trabajador de trabajadoras se encontraba luchando de manera incansable, y ese sueño cada vez se dejaba un poco más. Entonces, nosotros, como parte de la ejecución del sonido director, recibimos la instrucción de apoyarla. Y este es el resultado. Hoy estamos organizados, estamos organizados, todos, en una asociación civil y disciplinario. ¿Por qué asociación civil, compañeros? Primero había que darle un carácter legal a esta organización de los trabajadores. Entendamos que esta organización, o esta primera asociación civil de trabajadores y trabajadoras, lleva una manera que es importantísima dentro del Estado de Venezuela. Somos punta de lanza. Nos atrevemos a decir que somos la primera asociación civil organizada, que cuenta con el apoyo incondicional, escúchese esto, incondicional del ciudadanía de todos. Ya que él nos ha dado el apoyo y nos ha pedido, nos ha instruido, que nosotros tenemos que dar apoyo a la institución. Bueno, ahora, como todas las tribunas jurídicas, como toda asociación civil, estará en una dirección. Es importante que tenemos que dar apoyo a nuestro grupo de asociación civil. Esto tiene como objeto primero es organizar, reproducir, aportar. Que este proyecto, o esta idea, se multiplique a nivel nacional. Es por eso que las compañías, las metas establecían que debería haber un despliegue a nivel nacional. La misión, mi bien de obrero, la asociación civil SAIME, no solamente para la capital, es a nivel nacional. El compromiso del ciudadano director y de esta gestión es garantizada. A todos los trabajadores, SAIME, a nivel nacional, es una vivienda digna. En la medida de la organización de todos los que están en la ciudad. Camarada, en esta organización civil estamos formados por 1.200 trabajadores. Fumilísimo. Créanme que el reglito fue algo bastante llamativo, porque la organizadora decía, y tantas personas se organizaban. Sí, señores, hay un figurino, es una vivienda. Todos estamos realizados, todos estamos montados en el sistema y su bote. Todos vamos hacia el mismo sitio. Es consolidado un sueño. Es por ello que no logramos participar, hacerse portavoz, asumir con responsabilidad. Que la palabra del comandante Chávez y la decisión del comandante Chávez siga libre en cada uno de nosotros, compañeros. Hoy es el primer paso de un gran sueño. De ustedes depende, porque la responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es de ustedes. Que el sueño llegue a su fin, depende de ustedes. De que el sueño llegue a su fin, depende de ustedes. Camarada, hoy vamos a decir, como decía el comandante presidente, tenemos pátria, y tenemos pátria porque tenemos directores, tenemos personas encargadas de llevar estos proyectos adelante, que sí se preocupan por el bienestar de todos los trabajadores. Compañeros. En este mismo acto, ya permitir presentarles a la junta directiva de esta asociación civil, que van a ser los responsables, o van a ser la punta de lanza, entiéndase esto, que la responsabilidad no es individual. Intentando que somos sujetos colectivos, y como sujetos colectivos debemos pensar. En ese sentido, estas personas van a ser las responsables ante las autoridades, pero los responsables de que el sueño se construya, y que el sueño se consuma, son todos, y somos todos muchos. ¿Ok? Le voy a permitir presentarle, primeramente, a la compañía Lenis Delgado Chávez, que es la Presidente de la Asociación de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la República. Erimar Chávez, que es el prima, un gran vicepresidente. Fernando Antonio Conniches, Secretario. de la ministra de Carmen Medina, que es su bella. Jennifer Adler, por favor. Y la consultora de la asociación civil, la doctora Quintel, de Alguien de Vicenio. Bueno, mamá, compañero. Este equipo de gobierno me encargaba de con su trabajo.